Ahora puedes comprar tus monedas en Fifacoinsale.com a un excelente precio Y si pones el código Yescar tendrás un 5% de descuento Oh yeah! Hola Gamers, bienvenidos a un nuevo video Estamos en FIFA 15 Ultimate Team Vamos a hacer un pack opening Que tenemos el día de hoy, esta semana El equipo de la semana es el siguiente Tenemos por el que yo realmente le meto más ganas Y por el que más voy es por este monstruo de Riveripar Cosa de locos, cosa de locos Este si me sale, este si me lo quedo Jugadorazo En el último pack opening tuvimos suerte Los que se lo perdieron pues vayan a verlo Fue en un streaming Y fue la verdad que estuvo buena la cosa Acá tenemos a Rooney También muy bueno, creo que este Rooney es Sif Miren ese tiro, el regate, el ritmo Rooney siempre es más bien pegadongo Tenemos a Coutinho Tenemos también por destacar mucho a Hummels Hummels o como ustedes le digan Jugadorazo la verdad Y pues bueno, ahí están esos tres También tenemos acá jugador del partido Tenemos a Immobile o a Immobile O como ustedes también le quieran decir Como se diga o como sea Creo que es Immobile Immobile, Immobile Bueno, a ver que no me lo muestra También tenemos a Ramos Y ese Ramos aguanta Y tenemos a Maquitarian Maquitarian Bueno chiquillos Vamos a abrir unos cuantos sobres Vamos a ver que tal nos va Los loquillos suertudos donde están A ver Les cuento que el jugador Que me salió la vez pasada Lo vendí en 1.113.000 monedas Oh yeah Estuvo bueno Estuvo bueno La verdad que por ese lado Muchas gracias chiquillo Vamos a abrirlo A ver Sobres de 7.500 Saben que el día de hoy No hay sobres especiales No hay cosas de locos No hay sobres normalitos En los que pueden salir muy buenas cosas Como pueden salir muy malas cosas Así que chiquillos Pues vamos a darle con toda Vamos a abrir lo que se pueda Vamos a abrir alrededor de 100.000 monedas Para que el video no se haga demasiado largo Y pues nada Vamos a darle con toda A los chiquillos que les ha salido por estos días Muchos le dijeron en el streaming Parce por fin Ya era hora que te saliera algo bueno Yescar Excelente Muchos la verdad Se pusieron muy contentos Porque yo no es que tenga muy buena suerte Para abrir sobres Pero ese día Oh my god La verdad Es más Yo ni sabía cuánto valía ese loco La reacción mía no fue tanto de Oh Porque en realidad no sabía Cuánto Cuánto valía O cuánto podía valer ese loquillo Cuando miré What the fuck Como que un millón de monedas Eso estuvo bueno la verdad Me dejó como Muy feliz ese día Se cabecina Alga Vamos a darle con toda Abrir sobresongos Vamos 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 chiquillo Calvin Barbadín Dale 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 No Me sale Leonardo Me sale mi hermano Hola Leo Oh Leo 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 de Brasil Y ya es que lo tengo Parece bueno Para la PM Chiquillo Loquillos No sé Qué tal Los loquillos que están viendo La serie de Dragon Ball Les está pareciendo buena Veo que Es que es como al principio Siempre el primer El segundo Y el tercer video Los ven bastante Bastante Y luego Baja bastante O sea No sé Es demasiado extraño Pero espero Sigan Viendo la serie Que la verdad Está muy muy buena A mí me ha gustado Me ha gustado mucho Pero ahí también está la de Resident Pero Si la de Dragon Ball Ahí va más o menos Me imagino la de Resident No iría tampoco muy bien Y eso que se ha salido El episodio número 2 La cosa está muy bien No, no, no Yo que te voy a cambiar Loquillos Y a vos Ni te he utilizado nunca Bueno Todo lo que me salga De acá en adelante Pues vamos a descartarlo Pues obviamente Si es algo bueno No lo vamos a descartar Pero Vamos La casete La casete culete Pero vamos a dejar A la casete allá Chiquillo De resto que Que si te vi No me acuerdo Me imagino que El día de mañana Salen sobres especiales Sobres de 15 mil O de 20 mil monedas Y pues La cosa se puede poner Un poco mejor Recuerden que Estamos haciendo Streaming La verdad No sé si Hacerlo mañana O hacerlo sábado Es que tengo ganas Como de correr El streaming Del viernes Para sábado Más o menos En Una del día Ahora colombiana O el domingo Como lo hicimos El domingo pasado Que la verdad Puede Puede estar Mucha más gente En las horas de la noche No No es lo mismo Parce Así que Tengo ganas De cambiar El streaming Del viernes Para sábado En el día O domingo En el día Adelantamos Esta vuelta Y hasta el momento Nada de nada Los sobres De 7500 La verdad La verdad Que yo diga Oh Me han salido Muy buenas cosas No A ver Que me ha salido Así bien bueno Un sobre De 7500 La verdad Muy muy poquito Chiquillos Vamos Otra vez Me sale Este loquillo Y los otros loquillos Que también Ya los tenía Así que Vamos a Mandarlos Para la PM No importa No importa Ya creo que Nos vamos Pasando un poco De lo que De lo que Queríamos Pero EA Dame algo De nuevo Por favor Obviamente Uno queda Ese gerviño Para así Tiene un ritmo Brutal Y no vale mucho Vamos a ver En cuanto Está este cabezón Vamos Ah mira Este loco Está en las putísimas Drogas A mi me imagino Que va a comprar Monedas Pero bueno Este loquillo La verdad Buen jugador Pero No vale nada Así Es cuestión De De eso Hay jugadores Demasiado buenos Y no vale mucho Por un lado Sería bueno Y por otro Sería malo O sea A la hora De conseguirlos Pues los podemos Comprar muy baratos Pero La cuestión Es que Pues a la hora De 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 venderlos Si los vamos A vender Si no le ganamos Un revenendo trasero Así que Chiquillos Yo creo Que hasta acá Va a llegar El maldito Pack opening Del día de hoy Riveri Vamos por vos Cabecín Alga Creo que Estamos yendo Por Por Robben En La semana pasada Y pues El día de hoy Tocaba por Riveri Chiquillos Dos jugadorazos ¿Cuál de los dos Mejor? No sé Los dos Tienen Sus cosas buenas El día de ayer Bayer O antier Que jugué Un partido Con el Bayer Les Vieron que Mucha parte Del partido Lo hice Con Riveri Porque Es una cosa De locos Ese cabezo Me lo imagino En ultimate team Debe ser Muchísimo mejor Bueno Abro el último Sobre Y nos vamos Recuerden Los loquillos Que les salen Buenas cositas Manden El video Por facebook Mensaje privado Y yo haré Un top Con los loquillos Más suertudos Por ahí tengo Varios videitos Así que Estén pendientes Que lo subimos Porque lo subimos Otro loco Que tiene buen ritmo Pero en realidad No vale mucho Y bueno loquillos El día de hoy No quiero seguir Botando monedas Ya abrimos Más de 100 mil Monedazas Y pues Ya Es hora de parar Es complicado Parar Maldita sea Loquillos Que me le vaya Vaya muy bien Que no los pise un tren Que tengan mucha Pero mucha suerte Yo les mando Muchísima suerte Espero que Que les salga Ese Riberi O que les salga Messi normal O que les salga El jugador del partido Man of the match Espero que les salga Algo bueno Se me cuida mucho Que me les vaya muy bien Que no los pise un tren Y nos vemos En el próximo video Suerte Nánánáná Nánánánáná Nánánáná